Denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Hola, hoy en Todo tiene su ciencia intentaré mover el mundo. Según Arquímedes, eso sería posible usando una palanca. ¿Pero qué es una palanca? Acompáñenme a la sala de mecanismos del museo para averiguarlo. Una palanca es una máquina muy presente en nuestra casa, en todas las cosas que usamos cotidianamente, y consiste en una barra rígida apoyada sobre un punto que le permite girar o fulcro, un punto donde se aplica una resistencia y un punto donde se aplica una fuerza. Nos permite transmitir fuerza. La longitud del brazo junto a la posición del fulcro se puede ajustar de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, largo de brazo, fulcro. Longitud del brazo, fulcro. Longitud del brazo, fulcro. Por ejemplo, se nos haría mucho más difícil abrir o cerrar una puerta si la manilla, que es donde ejercemos la fuerza, estuviese más cerca de la bisagra, que es el punto donde está el fulcro. Así como en la puerta, las palancas están en muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Es decir, podemos encontrar la ciencia relacionada a las palancas en cosas tales como pala. La pala también es clase 1. Fulcro. Resistencia abajo de la tierra y la fuerza la hacemos arriba. Una balanza. Una tijera. Una pinza. Una carretilla. Una bicicleta. Engranajes. Pero como en un engranaje, no se suponía que la palanca era una barra y no una rueda dentada. Fíjense, si desde cada diente proyectamos una línea hacia el centro, podremos distinguir todos los elementos de una palanca. No todas las palancas son iguales. Existen de tres clases y se diferencian entre sí por el punto de aplicación de sus distintos elementos. Fulcro. Potencia o fuerza. Por ejemplo, en una balanza como esta, el fulcro se encuentra al centro entre la resistencia y la aplicación de la fuerza. Por lo tanto, es una balanza que corresponde a una palanca clase 1. En cambio, en una carretilla, el peso o resistencia se encuentra entre el fulcro y el punto de aplicación de la fuerza. En la de tercera clase, la fuerza se aplica entre la resistencia y el fulcro. Ejemplo de esto es la pinza. Aquí está el fulcro, acá está la resistencia y este es el punto en donde aplicamos la fuerza. Incluso en nuestro cuerpo se producen palancas, que te invito a analizar en tu casa. Pero vamos más allá. Pongámonos manos a la obra y experimentemos con palancas. Los materiales son una tapa de botella, tres elásticos, palos de helado y cinta adhesiva. Ahora, tomaremos cuatro palos de helado y los uniremos con elásticos en los extremos. Un extremo, otro extremo. Luego tomamos otros dos palos de helado, uno por abajo, otro por arriba y los unimos con el tercer elástico. Ahí está. Finalmente, pegamos la tapa al otro extremo, con cinta adhesiva. Nuestra catapulta está lista y es una palanca. Fulcro, resistencia, fuerza. Ahora que hemos terminado nuestra catapulta, te dejo para que analices a qué clase de palanca corresponde. Yo, por mi parte, seguiré intentando mover el mundo. Quizás necesito otro punto de apoyo. Todo tiene su ciencia. Chau. 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 Chau.